Y esto es al día y el tema del día es el registro. Hoy de las casas de los Puyol llevamos una temporada de registros, muchos registros y son registros largos porque los detenidos, arrestados, procesados, imputados o investigados suelen ser gentes que tienen mucha propiedad. Y registrarlo todo lleva su tiempo. Si tienes que mirar en el despacho, en la sauna, en la piscina, en la sala de cine, en el vestidor, en la sala de masajes, en el gimnasio y en el jardín con barbacoa, esto no lo puedes hacer en 10 minutos. Te hacen falta al menos 6 horas. Requiere su tiempo. Lleva unas horitas y hay que tener paciencia hasta ver salir de nuevo a la Guardia Civil o a la policía con el detenido Camino de Soto del Real. También en los registros se pronuncian grandes frases. Pocas porque la cosa se suele poner bastante cruda. Hoy Puyol, el jefe del clan, a eso de las dos y media de la tarde ha salido y ha dicho la suya. No pasará a la historia de la literatura por su contenido. Jordi ha dicho, siento mucho lo que está pasando. Que es una frase que no dice nada, que te sirve igual para una redada de la UDEF, que para un partido Madrid-Barça o para una borrachera descomunal. Te has pasado con el anís de chinchón y antes de perder el conocimiento puedes decir la misma e idéntica frase. Siento mucho lo que está pasando. La frase es ambigua. Sirve también para lamentar que el hijo de los Puyol solo haya podido ocultar solo 30 millones de euros desde que comenzó la investigación. Solo 30 millones. Siempre presuntamente, como recuerda el juez en su auto, que un miembro del clan, de cualquier clan, haya podido ocultar 30 millones de euros. Cuando ya tenía a toda la policía detrás es para preguntarse algunas cosas muy relevantes y preguntárselas con mucha perplejidad. O no tenía a nadie vigilando, o era mentira que le estaban vigilando, o los que vigilaban eran muy torpes. ¿Cómo ha sacado toda esa pasta sin que le hayan seguido el rastro? Es un misterio. Es verdad que hay casos en los que las pruebas tardan en aparecer y otros que van como un cohete. En días de registros se utiliza mucho el gerundio. Puyol lamenta lo que está pasando. Y Rajoy, desde Sudamérica, dice el que la hace la paga como se está viendo. Cuando los que hablan usan el gerundio es mala señal porque está claro que pasa algo, pero también que no se sabe cuándo ese algo va a terminar. El caso Puyol lleva varios años y el caso Lezo acaba de empezar y amenaza con colapsar ya la prisión de Soto del Real, donde, como sigan así las cosas, van a tener que habilitar un carril busbao para organizar los accesos y las visitas de los sábados. Usan el gerundio, pero de manera selectiva porque en el PP alguien dijo en su día, estos están robando. ¿Referido a quién? A Granados y a González. Y a ese le contestaron, y tú te vas callando. Y le quitaron de todas las listas lo mismo con los Puyol, que hasta los porteros de la Avenida Diagonal de Barcelona sabían que estaban trincando y nadie hacía nada. Lo más divertido del día vuelve a ser lo de Podemos, porque lo otro es trágico. Podemos llamando a gente a las tertulias sin que les hayan invitado. Buenas, que vengo de Podemos, dijo anoche Irene Montero en la SER, y es como si SER de Podemos le diera derecho a entrar, a coger silla y micrófono en una radio privada. Lo privado para Podemos no existe. Todo es público y está a disposición de quien diga el partido, que cree tener plaza vitalicia en todas las cadenas también, en la cadena de prisa. Y claro, en prisa se han mosqueado mucho, están que echan las muelas, porque solo falta que les digan desde un partido quién se tiene que sentar en la tertulia de cada noche. A la chica Montero le dijeron que no estaba invitada, le enseñaron la puerta de la calle, y ella que dijo en la calle, pues en la calle denunció que la habían vetado. Hay que tener rostro, ¿eh? A Podemos le gusta que les veten, les pone contentos, porque así tienen montada una gran campaña. Se creen con derecho a silla y su charla de Nora de máxima audiencia. Pero esto, querida Irene, funciona de otra manera. Y que sean los campeones del veto, la banda más sectaria de la ultraizquierda, la que diga que ha sufrido un veto porque les han echado cuando no estaban invitados, no es más que una muestra de su descarado cinismo, de esa manera tan suya de enseñar la patita, la mano peluda. Si tuvieran el poder impondrían el parte y mandarían a las radios una brigada de tertulianos con el recado diario del caudillo. Y una estaca, una estaca como la de Lluís, para el que se resista. Una cosa más, el Ministerio de Educación, habrá que cambiarle el nombre cualquier día, está buscando una palabra para no llamar suspenso a lo que claramente es un suspenso. Y no la encuentra. Ayúdenles, échenles una mano, no les dejen en esa profunda indigencia intelectual. Quieren un sinónimo de aprobado para los que saquen un 4. Es decir, para los que han suspendido. Pobres, qué trauma indeleble sacar un 4. Que utilicen el gerundio, el que saque un 4 está buscando el aprobado. Lo siento por el gerundio, que se va a quedar como una forma verbal asociada a los corruptos, a los toquetes y a las estafas del Ministerio de Educación. Esto ha sido Al Día, las noticias en 13 Televisión.